¿Qué tal mis queridísimos Pisces? ¿Qué nos dice el universo maravillosísimo? Pues que realmente por ahí hay algunas toxinas de gente que te quiere pues criticar, gente que quiere ser como tú y lo más hermoso es que te alejes, que realmente tú vayas a socializar un poquito más, que tengas juntas, que tengas eventos, que tengas reunioncitas para que tú te alejes de esas personas tóxicas. Fortalécete con una gran seguridad y gran confianza ya que todo el mes de marzo sigues con trabajo, sigues con un dinero en abundancia, en abundancia, en abundancia porque todo se te está dando con grandes éxitos, pues en el terreno laboral todo se te está dando. Pero quiero que estés en grupos para que quites estos miedos y estas inseguridades y que no te dejes atrapar por esas toxinas que quieren por ahí ponerte zancadilla. Eres un artista, eres un talento y quiero que lo demuestres en tu diario vivir. Que nos dicen las cartas tan bonitas y extraordinarias que realmente tú en tu transmutación cotidiana siempre te llenas de esta luz maravillosa. Yo quiero que continúes llenándote, llenándote, llenándote de la transmutación de Dios en tu diario vivir. El día por día, el hoy por hoy y continúes jalando esta luz de generosidad y de abundancia que es para ti. Llénate, llena todo tu cuerpo y enciende como que si fueras una lámpara para que sigas brillando en esta transmutación maravillosa que te proporciona el universo divino. Pues sí, mira, ay, esta carta no me gusta, pero la tengo que decir. Eres tan hermosa, tan hermoso que no quieren ni siquiera que camines. Ten mucho cuidado de que te quieran amarrar, que te prohíban tu libertad y que te prohíban tu manera de ser y de actuar. Yo quiero que no permitas estas ataduras emocionales, estas ataduras en que no puedes fluir, puesto que tú eres un ser tan hermosa, tan maravilloso, que no debemos de dejarnos atar, fíjate bien, ni psicológicamente, ni físicamente, que te prohíban el seguir pasos adelante, ni en tu corazoncito. Así de que estas ataduras, rómpelas. No puedes romperlas, pues vamos, háblame. Y yo con muchísimo gusto las quitamos inmediatamente. Estas ataduras te asfixian y tú muchas veces te quedas callada, te quedas callado y eso no está bien, porque tú eres un ser extraordinario, extraordinario, maravillosa, maravilloso. No hay otro ser tan bondadoso, tan bueno como tú, tan buena y extraordinaria como tú. Así de que vamos a romper estas ataduras, no lo permitas en ningún sentido de tu vida. Así de que adelante vamos a romperlas, que se vayan, se van y ya Dios. Pues fíjate esta relación. Por un lado, a lo mejor te quieren amarrar emocionalmente y pues dentro de las ataduras tú dices, esta persona me está haciendo mucho daño, me está lastimando, pero aquí estoy. Y yo te digo no, 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 y no, y no, y no. Aquí realmente los ángeles, arcángeles y coros celestiales siempre están contigo, sosteniendo este maravilloso corazón que tú tienes por esa gran bondad, por ese amor, por ese cariño, por esa paz, por esos cambios que tú das a los demás. Así de que yo quiero que te sientas muy segura, muy seguro, siempre y cuando tú le hables a los ángeles, arcángeles y coros celestiales que estén aquí, 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 en este momento, en este presente. Ahora repítelo tres veces y verás las partes extraordinarias y maravillosas que llegan a tu vida más de lo que tú ya tienes. Y más en este mes tan bonito porque se te está manifestando trabajo con tu inteligencia, con tus dones y tus talentos, con lo grande que eres. Y entonces hay gente, se lo zona por ahí, que dice no, 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 no camina y no te dejes, no lo permitas, puesto que tienes toda la fuerza y la fortaleza de los ángeles maravillosos universales. Así de que adelante, adelante. Y sí, aquí te están diciendo, a ver tu corazoncito, ¿qué le sucede? No quiero que estés triste. Si estás pasando por un duelo, busca personas de tu entidad, pero que sean positivas, no que te lleven a embrujamientos y a cochinadas y a cosas que no deben de ser, sino todo lo contrario. Debemos de fluir en la luz maravillosa del universo divino, la luz de la inteligencia, de esa energía poderosa, la luz del Espíritu Santo, la luz de Dios. Para que tú puedas continuar adelante, 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 manifestándose desde este mes cosas extraordinarias contigo. No pueden, no encuentras, pues comunícate conmigo, haz tu cita y rapidito vamos saliendo de todas estas emociones que no quiero que estés cabizbaja ni cabizbajo. Si tú sigues con esas emociones, traes cerrado tu tercer chakra y vamos hablándole al arcángel Chamuel. Y tú, con tu manita derecha, vamos girando, 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 girando en donde sientes el malestar para que todo fluya en la energía dorada de la perfección. No quiero que te sientas inflamada ni inflamado por tus emociones, así de que vamos a trabajar pidiendo a este arcángel tan maravilloso, tan generoso, lleno de esta luz para que venga a ti en este momento y tú mueve tu manita en giros, en giros, en giros, en giros, en giros hasta que provoquemos un eructo y tú has quedado completamente sana, sano para que tú sigas adelante. Vamos, háblale a todos los arcángeles, ellos te adoran, ellos te aman porque eres la parte más sutil, más hermoso del signo zodiacal. Así de que adelante, adelante. Si tienes la decisión de caminar, pues vamos abriendo el portón de tu vida y vamos a decidir caminar. Aquí te entregan unas tijeras para que cortes todo, acción, todo pensamiento, toda situación, todo lo que tú quieras cortar que no te está dando beneficios en tu vida psicológica y emocional porque tú debes de fluir, fluir, fluir y si tú tomas la decisión de caminar, es el momento, pues adelante, adelante, porque tienes que continuar tu caminar, tienes que continuar realmente todo. Fíjate cómo esta carta se relaciona con las ataduras que te dieron al principio que no te digo que no lo permitas y si te sientes asfixiado, asfixiada, pues vamos a dar estos pasos siempre y cuando tú quieras, siempre y cuando tú tomes la decisión, siempre y cuando estés convencida, convencido de seguir adelante, ya que lo que tú decidas siempre tienes esta luz extraordinaria de la luz del Espíritu Santo puesta en ti. Eres un ser único e irrepetible. Finanzas, finanzas, contratos maravillosos. Busca grupos, busca personas donde tú te alientes, donde tú tengas esa fuerza, donde tú dirijas situaciones. No te escondas porque a veces eres penosa, a veces eres penoso y nada más observas y das esa sonrisa de bienestar. Pues no, ahora es el tiempo, es el momento en este mes para que tú tomes estas decisiones de finanzas, de contratos, de trabajo, de lucha, pero párate, párate, camina, hazlo, actúa, sigue, sigue, sigue adelante porque nadie, nadie en primer lugar te debe de atorar, nadie te debe de decir cómo caminar, no te debes de esconder en nadie, sino todo lo contrario. Tú puedes, tú eres generoso, tú eres inteligente, tú eres un ser extraordinario y todo se te está dando por añadidura. Este año es tuyo, en dinero y en trabajo, así de que vamos a hacer esos contratitos y mira nada más que rápido te responden. Aquí el arcángel Gabriel dice si es verdad. Vamos con tu manita a hacer giros pequeños, fuertes, 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 en donde tú vas a abrir esta luz de tu chacra de la garganta para que puedas expresar, comunicarte, seguir adelante en este diario vivir extraordinario de tu ser. Así de que vamos hablándole al arcángel Gabriel. Si hay cosas que no puedes comunicar, tú dile a él, habla por mí y verás las cosas extraordinarias que hace cuando nosotros pedimos ayuda y que les permitimos que hablen, se te dan las cosas mejor de lo que tú crees. Así de que levántate, vamos, trabaja, camina, evoluciona. Con esos dones y talentos te repito que tú tienes tan maravillosos y hermosos. Pues sí, sí en tus decisiones te están entregando esta carta tan maravillosa. Primero te dan la luz del universo divino con esa fuerza para entregarte el cuerno de la abundancia donde te dan salud, bienestar, economía, cambios, trabajo, dinero y sigue evolucionando totalmente en todas las cosas que tú estás realizando. Felicidades porque el dinero está en abundancia. La gente que me dice no es cierto, no se me da nada, pues ahí sigue en tus a lo mejor pensamientos negativos o decretos negativos. Si tú quieres recibir esta abundancia, el cambio, el cambio, el cambio es hoy, es en este momento, en este instante para continuar y generar esta economía que te regalan. wow, fíjate nada más cómo te están abriendo las puertas para que sigas esta evolución y que sigas generando este dinero. Así de que vamos, vamos, adelante, 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 párate, camina, evoluciona y con ese amor, ay no, es que no tengo palabras para los pisis de tan extraordinarios que son, pues adelante, adelante, se te abren las puertas. Te entregan el mundo completamente para que tú camines. A ti no te importa por dónde caminar porque tienes tanta seguridad espiritual como ningún otro ser. Tú camina con esa confianza que te está iluminando Dios en este momento y en cada respirar de tu vida. Camina porque te entregan el mundo completo a ti y a los lados de esta carta, la seguridad maravillosa de la luz del Espíritu Santo representada en estas flores maravillosas y extraordinarias blancas. Así de que felicidades porque adelante, adelante, todo se te está dando por añadidura, todo trabajo, todo dinero, toda la situación. No te me dejes atrapar, eso sí, no. Y como siempre, ya sabes, yo traigo consejitos y vamos a continuar. En el video del dedo te enseñé los dolores de tu cabecita. En el siguiente video de la palma de la mano, te expliqué el tronco de tu cuerpo. Y en esta ocasión, yo te traigo las extremidades superiores. Este dedito con este dedito son, fíjate bien, la mano, la muñeca, el antebrazo, los codos, el brazo y los hombros. En esta área de aquí y en esta área de aquí se están manifestando tus hombros. En esta área de aquí y en esta área de aquí se manifiestan tus axilas. Vamos a buscar los puntitos que son nuditos, que son puntitos que tienes. Y si encontramos uno, por ejemplo, vamos a decir el hombro. Si encontramos un dolor en el hombro, pues recuerda que tenemos que picar fuerte, 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 fuerte. El dolor sube, 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 sube. Y cuando está en su máxima capacidad empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Ahora retiramos la pluma y, oh sorpresa, sanación, sanación y sanación extraordinaria. Si te duele la parte de tu brazo por este lado de acá, en tu codo, pues vamos a presionar, a presionar, a presionar, a presionar fuerte, fuerte, fuertemente. Sube el dolor, baja el dolor y retiramos. Y si no, pues no te vas a estar picoteando porque no quieres, pues vamos a hacer esto con tus dedos. Fuertemente, 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 de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba. Verás las sanaciones extraordinarias. Es muy importante que tú, con tu pelotita de papel, que te picotee, te picotee, des una sobadita general en toda la palma de tus manos y vamos a fortalecer esos deditos. Me encanta, me fascina que me hablen. Muchísimas gracias a todos mis pisis, a mis pisianas, porque son extraordinarios. Son seres bastante fuertes en una energía espiritual. No se te olvide mi teléfono, signo de más cincuenta y dos uno tres 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 ocho cuatro dos cero nueve cincuenta y cinco. Y dale like en la página del oráculo de Raquel. Suscríbete y comparte estas maravillas. Te veo a la próxima. Bye.